Cuando me tocó hacer, hacer carne, la expropiación legal de un fundo que es donde trabajó todo el día a mi abuelo y lo echaron por inservible cuando se hizo viejo y obligaron a mi padre a tomar el lugar de él y en 1964 mi padre se levantó como las 7 de la mañana para irse a trabajar y llegó al fundo, el mayordomo que había ahí lo mandó a buscar un caballo que era de propiedad de mi padre pero que estaba en un potrero, lo pilló y salió a la calle y en ese instante que venía a mitad camino pasó un camión y el caballo se espantó y mi padre fue a sujetarlo y al sujetarlo se cortó la soga y se fue a la espalda y se pegó en la nuca y cayó en el camino. Ese se llama accidente de trabajo, cualquier lado. Lo pararon y lo llevaron a una casa. Mi padre como a las 7 de la tarde empezó con convulsiones, recién le avisaron a mi madre, lo trajeron al hospital de Talca y en 10 días agonizando murió. Como premio a que trabajando perdió la vida por un patrón, el dueño no echó a la calle, mi madre embarazada de 6 meses, yo siendo el mayor 14 años y nosotros somos 4 más mi hermanita que está en la guata de mi madre y nos echó a la calle y no teníamos dónde ir a vivir. Sale Allende, entra a trabajar la cooperación de reforma agraria y por esas cosas de la vida este fondo entra dentro de los fundos que legalmente podíamos expropiar, que tenía más de 80 hectáreas básicas porque quedó incluso con una reserva buena el patrón. Y me tocó a mí ir a expropiar ese fondo. Yo creo que ahí yo sentí una alegría, no por mí, sino que por todos los hijos de los campesinos y por todos los campesinos que se hacía justicia. Yo creo que para mí ese un hito es una cuestión importantísima de lo que a mí me tocó vivir y no fue revancha, no fue venganza, ninguna cosa, sino que fue justicia. Nada más que eso. Gracias por ver el video.